Una vez más Dime que ha pasado con tu amor, que ya no lo siento como ayer Será retro, ver que llegó, y te olvidaste de mi querer Dime que pasó, déjeme lo que se sirvió, si te di mi corazón, porque aún con tu amor Y dime lo que pasó, te han dado todo mi amor Dime que va ayer, y te prende todo mi querer Y dime lo que pasó, te han dado todo mi amor Dime que va ayer, y te prende todo mi querer Vos a los timbales Dime que ha pasado con tu amor, que ya no lo siento como ayer Será retro, ver que llegó, y te olvidaste de mi querer Y dime, dime que estás seguro, dime lo que se sirvió, si te di mi corazón, porque aún con tu amor Y dime lo que pasó, te han dado todo mi amor Dime que va ayer, y te prende todo mi querer Dime lo que pasó, te han dado todo mi amor Dime que va ayer, y te prende todo mi querer Dime que va ayer, y te prende todo mi querer Dime que va ayer, y te prende todo mi querer Dime que va ayer, y te prende todo mi querer Dime que va ayer, y te prende todo mi querer Dime que va ayer, y te prende todo mi querer